La verdad tras la consulta popular. El próximo 1 de agosto se llevará a cabo una consulta popular que ha generado diversidad de información y opiniones, así como una campaña de desinformación. Quienes son realmente importantes cuando hablamos de esta consulta son las víctimas. ¿Por qué? 1. Los derechos humanos se garantizan y no se consultan, porque nacemos con ellos y no pueden ser negados a nadie. 2. Una consulta no puede limitar los derechos humanos ni evadir la responsabilidad del Estado mexicano para garantizarlos. 2. Una consulta no es necesaria para hacer valer los derechos humanos de las víctimas o de cualquier otra persona. El acceso a la verdad es un derecho innegable de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y de la sociedad en general. Para eso, no hacen falta consultas. 3. El debate principal de la consulta debe centrarse en la forma más eficaz de garantizar los derechos de las víctimas y en la creación de una comisión de la verdad. ¿Qué son las comisiones de la verdad? Son órganos temporales que se crean para esclarecer hechos, causas y consecuencias de las graves violaciones de derechos humanos. Las comisiones de la verdad permiten transitar de contextos de violencia e impunidad extrema hacia la construcción de paz. Además, son el punto de partida de la verdad, de la justicia, de la memoria, de la reparación integral de las víctimas y de la garantía de que dichas violaciones no se repitan. Verdad para contar la historia que ha sido negada a las víctimas y a la sociedad en general y conocer a los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Justicia, para determinar responsabilidades y sancionar a los perpetradores. Memoria, para no olvidar los abusos y recordar a sus víctimas. Reparación, para acompañar y atender a las víctimas de forma integral. Y no repetición, para garantizar que las violaciones no volverán a ocurrir. Independientemente de la consulta, todos podremos estar de acuerdo en que las víctimas merecen justicia y los perpetradores sanciones. El gobierno debe tomar medidas para que las violaciones a derechos humanos no se repitan y México deje de ser un país de víctimas.